¿Qué es el reto demográfico? Es un presupuesto que viene orientado en dos líneas de actuación bien definidas. Una es combatir el reto demográfico y la otra luchar contra el cambio climático. Dentro de la primera, combatir el reto demográfico, se va a hacer a través de políticas intensas y extensas en materia de empleo, emprendimiento y capacitación. El mantenimiento de los servicios en las zonas rurales, compromiso de la Diputación Provincial muy fijo ya en todas y cada una de sus políticas. La ampliación de estos servicios, por ejemplo, con la red de puntos de recarga del Plan Moven y apoyar a la agroganaría sostenible y al sector ganadero. Si pasamos un poco a esas cantidades, a esos números y a las diferentes secciones del área, podemos decir que dentro del grupo de desarrollo rural y sostenibilidad tendremos un montante de algo más de 4 millones y medio de euros, lo que supone un 21,69% del presupuesto. En eficiencia energética, algo más de 5 millones y medio, con un 26,8%. ODS, alianzas y proyectos, 225.558 euros, un 1,08%. En la oficina de emprendimiento, algo más de 3 millones y medio de euros, un 16,7%. Y capacitación para el empleo, algo más también de 7 millones, con un 33,6% del presupuesto. El reto demográfico, la oficina de emprendimiento, con 3 millones y medio, algo más de euros, va a desarrollar y va a articular distintos programas destinados a la activación de nuevos emprendedores en la lucha contra la despoblación en las zonas rurales, tanto en el desarrollo de acciones propias a través de los grupos provinciales de apoyo, los GPA, o los agentes de empleo y desarrollo local, los AEDL, productores locales, programas de emprendimiento y laboratorios de fabricación digital, los FALLAB, como en forma de ayuda a empresas, ayuntamientos, grupos de acción local y mancomunidad. Creo que es un buen momento. Hay algunos proyectos que lo que vienen es a poner en valor el trabajo que se ha venido desarrollando. La puesta en marcha de la red de puntos de recarga, que ha sido un proyecto al que le hemos dedicado muchas horas de trabajo, que ha requerido mucho el puerto, pues ya por fin este año, a partir de enero, que inauguramos la red, pues está funcionando y la verdad es que estamos muy contentos. Gracias.